Me acompaña en esta oportunidad una mujer de fe, una mujer que tiene en su centro de vida a Dios. Ella es la pastora Belki Castillo, que me honra con esta entrevista. Gracias pastora. Ay sí, te bendigo, te saludo. Estoy de verdad muy contenta de poder compartir contigo. Solamente tú me sacas de adentro, tú no oyes el coro. Mujeres al poder, mujeres al poder. Pero tuve que salir gracias a una invitación tuya. Hablando de mujeres al poder, la República Dominicana todavía sigue sumida en que vemos titulares como que hombre mata a su esposa. Se dice que tenía un amante también. Qué cosa tan triste, Dios mío. Mata a un seguridad que interviene. ¿Qué está pasando? No, no, no. La falta de Dios. Siempre tú vas a escuchar que yo hablo de falta de Dios en el corazón. Mira, si la gente buscara a Dios y se acercara a Dios, todos los vacíos de su vida estuvieran llenos. Porque el problema es que la gente anda vacía, seca. ¿Qué hace un hombre matando a su esposa? Pero también mató a su amante. Que una mujer no me quiere y por eso la mato y me mato. Es una cosa de locos. Entonces, un asunto que también hay que verlo de manera espiritual, Julio. Esto hay que buscar a Dios. El remedio para todo lo que está ocurriendo es Dios metido en el hondón del corazón. ¿Me entiende la pastora que la falta de Dios en los corazones de la humanidad es lo que uno tiene en nosotros con tanta violencia, con tanta delincuencia? Es que no voy a salir nunca de ahí. Porque, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué pueden hacer las instituciones a favor de lo que está pasando? O sea, ¿la policía puede con la delincuencia? Tenemos instituciones de la mujer, instituciones de la familia. Pero, ¿qué están haciendo para que esta clase de casos que están tiñendo de sangre las calles del país desaparezcan? ¿Qué están haciendo? Yo te estoy diciendo por experiencia propia, porque yo pastoreo un grupo de personas que vienen de toda clase de situaciones y que han cambiado. El único que puede cambiar al hombre es Dios. Y por eso yo te digo que falta Dios en el corazón. ¿Los pastores están, los evangélicos están, los pastores, en busca de esa gente que necesitan a Dios en su corazón? ¿La iglesia está bajando a los barrios? Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no puedo hablar por todos, yo hablo por nosotros. Y el trabajo que está haciendo nuestra iglesia conjuntamente con nuestro grupo de pastores Mesa del Pueblo es encomiable. O sea, nosotros trabajamos con un grupo de pastores especiales que estamos en los barrios distribuidos en cada grupo de necesidad del pueblo. O sea, donde hay la necesidad nosotros estamos y trabajamos con nuestros propios recursos, ayudando a todo el que podemos. Nuestra iglesia va, por ejemplo, a la cárcel. Nuestra iglesia reparte comida mensualmente. Y sobre todo, buscamos a las personas para hablarles del Señor y que reciban a Cristo, porque esa es la solución, te lo digo yo. Sí, pastora, en estos momentos la gente va más a las iglesias, antes iba más, está igual como eso. ¿La iglesia ha crecido? La iglesia ha crecido mucho, ha crecido demasiado. Por lo menos la iglesia evangélica a nivel provincial, yo te puedo decir que hemos avanzado demasiado. Sí, la gente me diría, Julio, pero tú que estás entrevistando a la pastora, que no la entrevistas todos los días, pregúntamele. ¿La pastora se ha visto con su gran actividad los 21 de enero? Hay quienes dicen que la pastora enfrenta a los católicos, que la pastora le falta cuando dice que hay un solo Dios y que a ese Dios hay que orarle, pastora, que sea usted la que le responda a la gente. Es que lo mío, nunca, mira, tenemos 11 años haciendo esa actividad. Tengo 50 y pico de años sirviendo al Señor, no te voy a decir el pico. Pero sirviendo al Señor, oye bien, tenemos, yo tengo 42 años en la radio de esta provincia y mismos años yendo a la iglesia a orar de madrugada. O sea, lo mío nunca ha sido personal. Tú me has escuchado mencionar algún nombre en esa actividad, nunca. O sea, lo mío es ir en contra de la idolatría, que es un pecado aborrecible por el Dios de los cielos. Entonces, cuando yo hablo de idolatría, la gente que adora ídolos se sienten como identificados y sienten que estoy hablando con ellos. Pero yo nunca he faltado el respeto a ninguna persona, no he mencionado nombres. Lo mío no es personal, lo mío es espiritual realmente. Otra pregunta, mi querida Pastora, que es por qué el 21 de enero y no otro día, Pastora. Porque ese es un día normal para nosotros. No le veo la diferencia al 20 o al 21, al 22. Y sobre todo aprovechamos que es un día de fiesta. La gente está aquí en Igüey. Y de hecho te digo que nos preparamos para el 21 de enero de 2024, que será poderoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!